A pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Entra ahora para donar en unrocket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. O si prefieres, utiliza la cámara de fotos de tu celular y accede mediante el QR Code que está en pantalla. Míralo ahí. Bueno, señores y señores, tengo el carrito de compra selectos. Tengo el carrito de compra selectos y yo quiero que hoy alguien se lleve el carrito repleto de compra y tengo directamente de Moca. Sí. Miguel de Moca. Miguel, buenas noches. Sí, buenas noches. Miguel, ¿y ese coqui es tuyo o es del vecino? Se oye clarito, ¿verdad? Se oye acá amplificado como si tuviera un pibi 22 ahí. Tengo unos cuantos, tengo unos cuantos. Sí, oye Manolo, parece que tiene un X22 ahí de high de pibi ahí. Ok, mira Miguel, yo tengo el carrito de compras y tengo el gran Tatín ahí. ¿Tú quieres que Tatín lo lance? ¿Quieres que Finito lo lance? El productor, Tamara, Jaycee, está Carlos por ahí, Félix. ¿Quién tú quieres que lo lance, Moisés? ¿Quién tú quieres que lo lance? ¿Quién? ¿Quieres que lo lance el coqui? ¿Quién tú quieres que lo haga? ¿Quién lo lanza? ¿Quién lo lanza, Miguel? ¿Quién lo va a lanzar? Finito. Finito, dijo Finito. Finito, dale, ¿está Finito? Ahí viene Finito. Ese súper actorazo. Está pegado. Tú sabes que Transform me llamó, que la próxima película no va a ser con el Molusco, va a ser con Finito. ¿Cómo? Increíble, increíble. Oye, Alex, Alex, mira la mascarilla de Finito, mira la foto, ¿de dónde es? ¿Qué pasó? Mira la foto de la mascarilla de Finito. ¿De dónde es? Oye, Alexandra, sigue picando ahí. Anda, oye. Tú vas y recoges el cheque con Tamara el viernes allá, ¿está bien? Ok, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Llévate la compra para Miguel de Moca. ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Ay! ¡No! No pudo ser, gracias, Miguel de Moca, mi amigo. Y ahora sí, señoras y señores, lo que estamos esperando, él sabe lo todo por 10 mil dólares. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Adalí, buenas noches. Buenas noches, Alex. Vamos a comenzar rápido. ¿Estamos listos? Estamos listos. Preparado, ya saben cómo es las reglas, saben las instrucciones. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Quién es el autor de la saga de libros del Señor de los Anillos? A. J. R. R. Tolkien. B. J. K. Rowling. Adalí. J. R. R. K. Rowling. Correcto, punto. Próxima. Según el cifrado americano, ¿con qué letra se representa la nota musical DO? A. Letra E. Víctor. Sí. Eso es correcto, letra C. Próxima pregunta. ¿Qué significa la palabra AMEN, utilizada frecuentemente en las oraciones cristianas? A. Entre nosotros. Alis. Que así sea. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué color es el collar de perlas que usa Marge de los Simpsons? A. Adalís. Blanco. No. Rojo. Le toca a Víctor. Víctor. ¿En dónde trabajaba el famoso personaje Pedro Picapiedras? A. Cantera. B. Planta nuclear. Cantera. Eso es correcto. Lo están haciendo bien. ¿Cómo va la puntuación? Adalís 9, Víctor 7. Adalís ya tenía, ya había participado, pero Víctor lo está haciendo súper bien. Sigan estudiando. Nos vemos mañana. Mi gente, lo próximo. Nos vemos el viernes. Próximo Isla Paraíso. Nos vemos, mi gente. Los quiero. ¿Dónde lo vienes, Isla Paraíso? Va a estar bien bueno el capítulo. Muestra tu alegría y la sonrisa, pon la pasión. Muestra tu sonrisa y la alegría, pon que a brincar. Para no la pasión. Muestra tu alegría y la alegría y la diría. Lo giants. Muestra tu alegría y la alegría y la alegría.